Luces, apagalas, ventanilla de conductor, sube, está arriba del todo, baja, vale, cerradura, allí, vamos a ver, dale, no, bueno, eso ahora lo vemos, puede llegar algún abierto, el alumnus trasero, baja, vale, delantero derecho, sube, trasero derecho, baja, vale, vamos a probar, vale, se ha ido acá, vale, con toda la batería, modo, bueno, así,